A pesar de algunas trabas que venimos pasando a lo largo de este camino, se inició en el 2016. Gracias al esfuerzo mío, sino al esfuerzo en conjunto que tuvimos con la gente del club y con las demás subcomisiones, se logró la tan ansiada identidad del club que es lo que estábamos buscando. ¿Cuánto hace que la han recibido? Es fresquito. La semana que viene ya le entregan todos los libros y ya a partir de ese día el club ya vuelve a tener su identidad, que como te decía recién, bien merecida la tenía. ¿Cuál fue el proceso que hicieron durante todo este tiempo para conseguir esto? Fue largo. Fue la conversación del 2016. Si bien ya estaba todo avanzado, se cae por problemas burocráticos y después por una cosa muy, muy extraña, que fue la desaparición de un expediente en el edificio de la Inspección General de Jurídica, se logró el rearmado, el reacondicionamiento del expediente y gracias a toda la documentación que uno tenía resguardado, se logró reactivarlo y llegar al fin que buscábamos. ¿Se hizo una convocatoria para socios? Sí, sí, se hizo el proceso tal cual lo había establecido la inspección en su resolución y bueno, se llevó todo tal cual al pie de la letra y bueno, justamente se llegó justamente a esto. ¿Cuántos socios pudieron obtener en esta convocatoria? En la convocatoria entre la anterior y la última que fue la autorización, 80 socios. O sea, es un número muy importante para una localidad tan chiquita y bueno, la idea es seguir creciendo y que la comisión ahora además pueda tener la libertad de poder crecer como merece. Ahora, a partir de la semana que viene entonces, nos podemos asociar a aquellos que no somos socios todavía y ya tienen disponible el costo, ya saben cuánto va a salir. Exactamente, es así, a partir de la semana que viene se vuelve a reabrir el libro de socios para aquellos que quieren estar interesados en ayudar a la institución. El costo por el momento es de 50 pesos, bueno, después se tomará los recaudos de la comisión entrante ya legalmente constituida en el precio y los valores. Bueno, Susana, una alegría enorme me imagino para vos, para toda la comisión y para toda la gente que forma parte del club hace tanto tiempo. Sí, la verdad que sí, es una gran alegría y bueno, ahora empezar de nuevo, una nueva etapa con, bueno, con más trabajo ahora y bueno, quizás más trabajo pero a lo mejor nos facilita también un poquito porque bueno, nosotros con los chicos tenemos una gran necesidad y bueno, pienso que esto va a ser para nuestro club un gran progreso. Y también sumar actividades porque si recordamos podemos detallar las que ya tenemos y las que se vienen. Sí, sí, por supuesto, tenemos el hockey, está fútbol, queremos también a partir del año que viene implementar también Primera, ahora se está terminando la canchita de bocha, está la cancha de volei y bueno, y cada vez sumar un poquito más y tener una más contención para los chicos porque sobre todo uno trabaja sobre ellos y la necesidad más grande acá en el pueblo. Cristian, bueno, invitamos a la comunidad a asociarse entonces. Sí, por supuesto, Abierto del Club sabe que es institución que hace poquito que hubo 100 años, es algo histórico acá en el pueblo y hay que mantenerlo y ayudarlo, así que el club es de todo el pueblo, es nuestro, es nuestra identidad, es la identidad de los chicos que pueden tener un lugar de contención y obviamente el pueblo invitado y aquellos que quieran acercarse y bienvenidos sean.